Soy Roberto de la bolsería Colagón en Tordesillas y nos dedicamos a complacer en todo lo posible a nuestros clientes por nuestras ricas hamburguesas y demás cosas que hacemos por aquí. En su día solicitamos una ayuda a Leader al GAL por el centro de Valladolid y os animamos a todos a informaros y formar parte de la familia Leader, ¿vale? Juntos haremos fuerte esta comarca. Muchas gracias. Gracias.